Yo solo quiero ser la mejor de todas las opciones de mí La mejor versión de un egocéntrico yo Yo no quiero ser mejor de ti Para luchar, para soñar Quiero brindar por vosotros, por mí, por todos mis compañeros Y por la música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te voy a dejar todo mi vida Te voy a dejar Estaba con el frío Y yo te voy a dejar Te voy a dejar Parado, parado, parado ¡Vamos! ¡Caiso! Soy Chica Sobresalto. Acabamos de sacar un disco muy chuli que se llama Sobresalto y todo esto de encuentros pues ha sido un sobresalto también, como todo este proceso. Y estoy muy contenta, quiero dar las gracias a todo el mundo y ojalá, ojalá, ojalá que disfrutéis de nuestra música, tanto como yo y como la banda tan bonita que llevo conmigo. Yo salgo vestida de superheroína porque al haber echado todo en el disco, todos los complejos y todos los miedos, cuando lo acabé dije, joe, esto es de superheroína, ¿no? Y esa mezcla entre complejos y ser una superheroína pues parece que está guay. Mi música pues es un poco especial. Yo digo que el disco es a ratos bailable y a ratos llorable como la vida. Tuve que ser muy valiente en otra vida para hoy, para hoy tener tanto miedo. Si venís a ver Chica Sobresalto os vais a encontrar a veces con una cantautora más tranquilita y más melancólica a ratos y podéis encontraros también a la banda, que son una música y unos músicos ultra maravillosos y creo que todo mola un montón. Que pierdes contra el sueño cuando me pongo la ropa otra vez.